En este gran congreso celebrado en San Andrés Aprendí muchos secretos al derecho y al revés Aprendí bastantes cosas con el brujo Chirimías Y en cuestiones amorosas traigo muchas brujerías Cada día que va pasando se han propuesto las mujeres En seguirnos manejando de la forma que ellas quieren Por eso para ganar una le traigo su brujería Para ver si de esa manera me dejan la picardía Traigo la de siempre viva para la que sea creída Traigo la de renadera para la que sea grosera Traigo la de flor de rosa para la que es mentirosa Traigo de la peligrosa para la que es pretenciosa Y traigo la de la fruta para la que sea buena Y por eso para ganar una le traigo su brujería Y por eso para ganar una le traigo su brujería Y por eso para ganar una le traigo su brujería Para ver si de esa manera me dejan la picardía Traigo la de la violeta para la que sea copieta Traigo de la mariposa para la que es orgullosa Traigo la de la tijera para la que es callejera Traigo la de la polvera para la que es cotorrera Y traigo la de la fruta para la que sea muy pa' Ve, me digo, tú Populares, 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 ay populares, 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 populares ¿Oíste como te dije? ¡Vamos! Populares No te vayas a enojar Por qué? Porque te mando a bañar Ya me bañé Ah no, tú no eres teclavista ¡Chale duro a la vigüena! 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 ¡Chale duro a la vigüena!